muy muy buenas my team qué tal qué tal bienvenidos a un contenido más de fail basics y seguimos con las noticias de videojuegos mi gente porque esto no se detiene esto sigue para adelante y nosotros seguimos aquí dándoles las las mejores informaciones y es que como podemos leer acá que está pasando con sons of the forest muy sencillo el juego está haciendo un auténtico y citas a este juego uno de los más esperados en la historia de steam le está yendo bastante bien ojo aún siendo un juego de acceso anticipado aún siendo esta es aún estando en en estado beta el juego está vendiendo como si no hubiese un mañana y según el título que podemos ver en la noticia de hoy sacada de vandal sons of the forest ya es un gran éxito de venta supera los 2 millones en 24 horas es increíble lo que está logrando este juego muchachos increíble y como podemos leer en la noticia sons of the forest en el juego más deseado de steam y los pronósticos no se han equivocado supervivencia supervivencia y terror el juego de supervivencia interior y terror bueno obviamente el redactor acá se comió un poco ahí las las palabras ha vendido más de dos millones de copias en sus primeras 24 horas un enorme éxito para la desarrolladora en night games que ha celebrado la noticia en las redes sociales les recordamos que debuta en acceso anticipado y por tanto recibirá constantes mejoras y nuevas características durante los próximos meses de hecho esto ya lo habíamos comentado en el vídeo anterior el próximo update que va a tener este juego creo que va a ser dentro de unos 10 días o sea el juego al parecer y espero que sea así va a estar recibiendo actualizaciones quincenales creo ojalá ojalá que sea así y que el estudio realmente se tome lo suficientemente en serie este juego ya lo hicieron con the forest recordamos que esta viene siendo la secuela la secuela de the forest un juego que también tuvo muy muy buen una muy buena acogida en steam en su tiempo y en consolas ya que tengo entendido que de forest también está disponible en consolas y ésta está también disponible en consolas aquí vemos el tuit oficial de en night games y aquí podemos leerlo gracias a aquellos que se han unido a no es a nuestro early access a nuestra gran aventura no nuestro viaje en el early access dentro de sons of the forest hemos vendido alrededor de 2 millones de copias en las primeras 24 horas estamos muy emocionados muy expectantes no abijan store players que estamos muy emocionados por mostrar según lo que dice el tuit oficial de en night games el developer de este grandísimo grandísimo juego muy muy esperado vamos que están emocionados por ver que por mostrar las cosas que tienen pendientes para los videojugadores para la comunidad en las siguientes semanas está muy chulo estos son muy muy buenas noticias el juego realmente se ve bastante bien el apartado técnico es muy bueno o sea lo que es el apartado visual sonoro ya esto lo he comentado en un sinfín de veces en anteriores vídeos pero es que realmente hay que resaltar lo sea de forest se ve muy bien es un juego en el cual se nota que los developers le han puesto mucho cariño a lo que es el diseño del juego se ve bastante bien before sons of the forest perdón sons of the forest porque estoy hablando de de forest que fue la precuela de este título no fue la primera parte y de hecho aquí no los comentan de forest en el año 2018 alcanzó los cinco millones en aproximadamente seis meses esto es muy muy fuerte este dato chicos muy muy fuerte y aunque el ritmo de ventas de la secuela baje un poco en los próximos días o semanas no 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 negativo pero pero por qué no entiendo esta última parte no le entiendo dame quitar lo que es el modo noche observen acá observen aquí sombrero aunque el ritmo de ventas de la secuela baje un poco pero pero quiénes son ustedes vandal o sea quiénes son ustedes o sea quiénes son ustedes para decir quiénes son ustedes para decir que el juego va puede bajar de ventas en las próximas en los próximos días o semanas porque porque que no entiendo esa afirmación o sea que o sea porque lo digan si el juego va va a bajar sí o sí entonces no 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 puede mantenerse bien en ventas no entiendo sea el mismo el del link que ha vendido más de 20 millones de unidades y ha sido uno de los juegos sino el que más el más galardonado de la historia el el del king de lo que es la industria de los videojuegos porque the forest quizás no pueda alcanzar eso porque en fin seguimos con la noticia seguimos ok deshombramos esto va camino a superar ampliamente las ventas de su predecesor si estáis interesados en el juego podéis comprobar los requisitos mínimos y recomendados de la aventura en este momento tiene una calificación muy positiva en la tienda de val digas este con 26 mil 38 reseñas de usuarios muy mucho son muchos son muchas que en el estado gustando de hecho en el vídeo anterior y que esto se lo voy a dejar acá al final del vídeo si en caso de que quieran visitarlo sobre cuántas personas están jugando este título que de hecho vamos a ver esto también acá con más detalle en este vídeo sons of the forest nos propone sobrevivir en una aterradora isla con hasta siete jugadores mientras más mientras nos enfrentamos a todo tipo de monstruos y caníbales dispuestos a acabar con nosotros a la mínima oportunidad que tengan y cuya inteligencia artificial ha sido notablemente mejorada esta vez el mapa se da cuatro más cuatro veces más grande que la primera entrega e irá cambiando de estación a medida que progresemos en la historia que esta entrega utilizará sus confusas herramientas narrativas para indagar en la historia de tim y en la expedición de esta misteriosa isla nos encontraremos con nuevas y viejas caras conocidas en forma de grotescas criaturas a las que haremos frente con un arsenal amplio y sistema de supervivencia más profundos todo ello envuelto en un apartado gráfico más detallado y mejores físicas comentamos en este último avance bueno en fin está bastante bastante chulo lo que estamos viendo con el juego ya que está haciendo un auténtico exitazo la gente no se equivocaba no mentía no era simplemente un capricho el haberle dado a este juego el haber colocado a este juego en la lista de deseado de sting ha sido uno de los más deseados sino el que más y eso se está reflejando lo que son las ventas del juego yo film yo creo que yo creo que este juego yo creo que este juego va a superar por mucho a the forest yo creo que sí yo estoy totalmente convencido de eso si en 124 horas ha logrado vender dos millones de unidades tengan por seguro que el juego va a sobrepasar por mucho a the forest de eso es segurísimo lo va a superar por mucho este juego fácilmente se puede meter a unas 7 u 8 millones de unidades o 10 fácilmente fácilmente este juego se mete a eso si el anterior vendí esa cifra 5 millones de unidades en tan solo unos seis meses este ya va por dos millones en 24 horas tengan por seguro que el juego va a ser un auténtico éxito este juego fácilmente se mete a las 10 millones de unidades fácilmente en al cabo de unos de uno que sé yo de par de meses en lo que va de año lo que va en lo que va a ser este transcurso de año 2023 fácilmente este juego se mete a 10 millones segurísimo fácilmente porque la gente lo está recibiendo lo está comprando como si no hubiese mañana y el juego debido a que está en el y access en acceso anticipado está a unos 30 dólares sea luego está súper barato el precio está súper asequible súper súper asequible en pesos dominicanos estamos hablando que está que en algunos mil mil trescientos mil cuatrocientos pesos más o menos por ahí en pesos dominicanos no está mal no está mal no está mal yo lo veo bastante bien el precio vamos entonces a steam debe vámonos entonces team debe vámonos aquí vamos entonces team debe vemos que el juego ojo en el vídeo anterior el juego tenía unos su pico máximo era de unos 350 mil más o menos creo que eso fue lo que habíamos podido ver en el vídeo anterior están invitados a ver ese vídeo anterior para que hagan sus comparativas vean cuánto tenía de pico en el último vídeo que hice y cuánto tiene de pico ahora no para que se puedan hacer una comparación pues bastante exacta de cómo ha sido la evolución del juego de este que salió vemos que actualmente vamos a darle a mi flash para que sea todo transparente ahora mismo vemos unos 353 mil 633 usuarios jugando el juego en estos momentos en las últimas 24 horas han sido 414 mil 257 y su pico máximo en el día de hoy en las últimas siete horas esto ha sido en el transcurso de hoy ha sido de 414 mil 257 qué significa esto que hay más personas jugando el juego desde el último vídeo que hicimos me parece que antes de ayer hace dos días creo no o sea hay muchas más personas jugando el título o sea el título ahora mismo está gozando de una gran salud hay mucha mucha gente que se está metiendo al de forest y no es para menos chicos no es para menos yo ya lo he jugado yo he probado por lo menos los primeros la primera hora de gameplay he tenido el chance de sacar un timpito y probarla y me ha gustado bastante es cierto que el juego obviamente al juego le falta un poquito ahí de un poquito de optimización pero tampoco se le puede castigar mucho porque estamos hablando de un elia access in y además de eso el precio del juego no es abusivo estamos hablando de un precio de 30 dólares yo lo veo más que bien para un juego en el y access está perfecto ya hubiese sido totalmente distinto si te lo quieren vender a 50 60 dólares 70 dólares que es el precio que muchas que muchos estudios y muchos developers están poniendo en sus juegos que son triple a obviamente o pretenden que sean triple a pero en este caso del de forbes no intenta engañar a nadie en lo que hay el juego está en estado tú te lo compras por ese precio bastante módico lo pruebas si no te convence pues procedes a la devolución antes de las dos horas de juego es sencillo así funciona steam se lo descargó no te funcionó luego de algunos setting gráficos luego de bajar subir los gráficos y todo etcétera 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 el juego finalmente no te convence no te gustó como no te gusta cómo se ejecuta en tu máquina aún en los en las configuraciones más bajas pues tienes el chance de devolverlo antes de las dos horas de juego jugadas y antes de las dos semanas eso es siempre lo que le digo a todo el mundo sting con sting no hay riesgo no te gusta lo devuelves y te hacen la devolución del dinero me parece que en horas y dependiendo de tu banco 10 días laborable o horas dependiendo el tipo de banco no el tipo de método de pago que se utiliza bueno en fin que no hay riesgo con sting en sting usted puede comprarse sus juegos tranquilos y hacer su devolución sin ningún tipo de problema en fin muchachos este esto ha sido de momento la situación del sons of the forest lo vamos a dejar hasta acá para no alargarles más el vídeo no para no renundar mucho tampoco las informaciones y les recuerdo que si les gustan estos contenidos pues oye siempre se agradece lo que es suscribirse al canal suscríbase chicos al canal para que bueno la familia se haga muchísimo más grande también activar lo que es la campana de notificaciones y darle a me gusta sobre todo muy importante sus comentarios chicos sus comentarios son muy muy importantes porque ayudan bastante al posicionamiento del vídeo muchachos entre más personas den like entre más personas comenten muchísimo mejor eso me motiva aún más a seguirle subiendo contenido y a leer sus opiniones que para mí son muy muy importantes my team de verdad que sí bueno nos estaremos bien en una próxima ocasión en caso de que salga alguna otra noticia interesante hoy domingo o bueno mañana lunes quien sabe pues estaré subiendo la acá en el canal como siempre les digo muchas gracias de verdad por el apoyo veo que en el día de hoy si tenemos nuevos suscriptores se ha suscrito más gente al canal estoy muy muy agradecido muy muy contento de verdad por eso me motiva bastante me pone muy muy contento ver que estoy teniendo hay cierta repercusión con los contenidos acá en este canal de youtube que es todavía muy muy pequeñito no somos una familia muy pequeñita pero bueno vamos a ir echando hacia adelante que para eso estamos como siempre les digo chicos cuídense mucho se les quiere muchísimo les envío un fuertísimo abrazo y una vez dicho eso bye bye